Twitter combina las ventajas del blog, la red social y la mensajería instantánea. Se basa en el micro-blogging, que son mensajes cortos instantáneos de 140 caracteres, conocidos como tweets. Por la sencillez del sistema y su simplicidad, Twitter fue la web de más éxito en el año 2007. Para tu empresa, el uso de Twitter aportará una serie de ventajas. Te permite estar actualizado y al día dentro de tu entorno o profesión. Permite conocer a personas afines a nuestros intereses. Twitter es una herramienta excelente para hacer networking. Con facilidad encontraremos a personas que hacen lo mismo que nosotros. Aumenta el prestigio de nuestra marca. Un buen uso de Twitter nos hará llegar a más personas y aumentará la imagen de nuestra marca, obteniendo buenos resultados en un corto espacio de tiempo. Podemos difundir nuestros proyectos de forma más rápida y efectiva que con cualquier método tradicional. Imagina un catálogo en papel. Maquétalo, llévalo a la imprenta, imprímelo, distribúyelo. Piensa en su costo final y el tiempo que dedicarás a transmitir esa información. Con Twitter sería prácticamente inmediato. Obtendrás un feedback casi en tiempo real. Podrás responder a preguntas de usuarios y aclarar sus posibles dudas. Y todo ello a golpe de clic. Además, al ser un entorno tan abierto, entre los usuarios compartirán información que te será muy útil. Te permitirá conocer su grado de satisfacción de primera mano. Discutir con ellos ideas para nuevos proyectos y nuevos productos. Ofrecerles ofertas y descuentos personalizados. Y de forma inmediata. Aprovechate y entabla una relación directa con el consumidor. Incluye links a cosas curiosas. No siempre tienes que hablar de tu compañía. Salúdales de manera personal. A la gente les gusta que les trates así. Responda a sus preguntas y lanza preguntas tú también. Haz uso de los retuits. Para compartir tweets que te hayan parecido interesantes. Y muy importante, no spames. Tan malo es una empresa que está muerta en Twitter como la que no para de lanzar tweets. Lo único que conseguirás será aburrir a la gente. Cuando hayas lanzado un producto, entra en search.twitter.com y busca tu producto para ver qué se está comentando acerca del mismo. Responde rápidamente a las preguntas o dudas que puedan surgir en torno a tu producto. Si tu empresa se ve envuelta en algún asunto de notoriedad pública, involúcrate en la cuestión, lanzando preguntas y comunicados a través de Twitter. Establece líneas de negocio a través de Twitter. Un caso curioso. Existe una cafetería en Houston en la que los clientes encargan el café directamente a través de Twitter. Como has podido ver, Twitter tiene una infinidad de ventajas para tu negocio. Anímate y utiliza Twitter. Verás sus resultados en poco tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.